Me gusta ya esa paleta La que es el fideo La que es el pipa ¡Vamos! ¡Vamos, pipa! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, pipa! ¡Vamos! ¡Terminamos de para la cámara! ¡Vamos, mierda! ¡La metodol me odio! ¡Vamos, pipa! ¡Que se abrió un carajo! ¡Vamos, Brasil! ¡Vamos! ¡Hasta el alma, argentino! ¡Argentino, pito! ¡Pipa! ¡Pipa quería tu gol! ¡Pipa! ¡Vamos, pipa, mierda! ¡Argentina, uno! ¡Si la vio, carajo! ¡Se te abrió! ¡Tenía que meterle al nueve! ¡Y el nueve la metió! ¡Abre! ¡Pipa, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡1-0 en la Argentina! ¡Qué manera de prenderla! ¡Qué manera de prenderla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por la parte de adelante de que no podía empinar el puerto! ¡Porque la verdad no podía! ¡Restase de tu... ¡Y la paró! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!